Coloridas y con un representativo significado ambiental y religioso, 37 alfombras adornaron la calle principal del municipio de Omoa en un evento muy especial en el cual se lucieron estudiantes del Instituto Oficial Santiago Riera Vázquez y tres entidades educativas invitadas que mostraron lo mejor de su talento. La séptima presentación de alfombras del Instituto Santiago Riera Vázquez, tenemos varias categorías, religiosa, turística y ambiente, internamente del Instituto hay 23 alfombras, intercursos, o sea traemos una interinstitucional que invitamos a tres centros educativos. El reconocido catedrático de la zona aprovechó la oportunidad para invitar a los hondureños a sumergirse en los atractivos del histórico municipio. Que aprovechen y vengan a ver las bellezas que tiene Omoa y pues este gran evento que viene a engalanar esta feria de Omoa, así es. La presentación de tan bellos diseños en la séptima edición de alfombras es parte de los festejos de la feria patronal de esta ciudad costera que culminan este fin de semana, sin embargo la calidez de los pobladores invita a visitar este destino caribeño todo el año pues sin duda Omoa seguro les encanta. Gracias. 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 Gracias.